Entender física. Pararse abajo de la naturaleza. Para eso hay que estar de acuerdo con cuatro palabras. La primera, concepto. Un concepto en física no es lo mismo que una idea. Por ejemplo, yo soy bueno, yo soy malo. Son ideas. Dios, una idea. No podés definir una idea. En cambio, un concepto como energía, temperatura, densidad. Los conceptos son medibles. Se los define, tienen unidades. Por ejemplo, la energía es lo que un sistema usa para trabajar. Es un concepto. Si vos decís Dios es energía, estás confundiendo un concepto con una idea. Aunque energía es un concepto difícil de entender, aún así, un concepto más que una idea. Entonces, conceptos definidos. Potencia, energía, trabajo. Segunda palabra, principios. ¿Qué significa principios? Literalmente, acuerdos que tenemos desde el principio para poder empezar un lenguaje científico. Estamos de acuerdo con ciertas verdades. Por ejemplo, decir que la energía no puede ser creada ni destruida es un principio. Se llama principio de conservación de la energía. Decir que la energía no puede ser destruida ni creada, que solo se recicla en la naturaleza es un principio, una idea que aceptamos, que no cuestionamos en física. Conservación de la energía. Otro principio es el de inercia. Los sistemas tienden a conservar su cantidad de movimiento. Es una idea, salvo que actúe una fuerza. Y hay otro principio que es muy importante. Es el principio de relatividad. El principio de relatividad dice, es una idea, que dice que todas las leyes de la naturaleza son universales, que cualquier fenómeno físico que ocurra se puede explicar solamente por la misma ley, independientemente de dónde estás parado en el universo. Ese es el principio de relatividad que estableció Albert Einstein. ¿Qué significa? Que la verdad es absoluta. Eso es lo que buscamos en la ciencia, entender qué es verdad. Entonces, principio de relatividad, principio de inercia, conceptos, energía, trabajo, potencia, temperatura, y dos palabras más. Causa y efecto. ¿Qué es efecto? Lo que ocurre como consecuencia. Por ejemplo, resonancia, o el efecto invernadero, o la inducción. Una reflexión, por ejemplo, es un efecto de la naturaleza. El efecto electromagnético. Hay una causa previa al efecto. Y la ley es lo que conecta a la causa con el efecto. De eso se trata la física. Es que efectos que vamos a ver en física, muchos. Por ejemplo, la aceleración es el efecto de una fuerza. Si le aplicas una fuerza a algo, eso causa la aceleración del objeto. En síntesis, conceptos, una definición, ejemplo, energía, trabajo, potencia, eficiencia. Son conceptos. Se definen, se medan. Estamos de acuerdo en ellos. principios son ideas que queremos explorar, que son verdaderas. Por ejemplo, la conservación de la energía. Basados en esa idea, siguiendo esa idea, todo el edificio de la física se construye. Las leyes de la física son generales, son universales y son eternas. Y nosotros lo que hacemos en física es explorar esa relación entre causa y efecto. Por ejemplo, la diferencia de presión causa que se mueve el aire hacia el cuerpo, adentro o afuera del cuerpo. O los vientos. La diferencia de temperatura hace que se mueva el calor, la energía térmica. La diferencia de altura o de potencial gravitatorio hace que se muevan los cuerpos, que caigan los cuerpos. Y la diferencia de potencial eléctrico o voltaje hace que se muevan las cargas, los electrones. Eso hace que, por ejemplo, haya fuerzas eléctricas que generan moléculas en química. Todas las fuerzas eléctricas en la naturaleza son las responsables de las reacciones químicas. Entonces el potencial o la diferencia de potencial es la causa. Y el movimiento es el efecto. Y una ley es un principio que se expresa pero en forma matemática, con ecuaciones. Entonces cuando explicamos leyes en física, utilizamos un lenguaje matemático. Por ejemplo, la ley de inercia, la ley de la gravedad, la ley universal de la gravedad, dice que las fuerzas son proporcionales a la masa de los cuerpos, que siempre son atractivas y que son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Si no fuese porque está la tierra acá presente, estas dos ojotas se pegarían. Todo se pegaría. Así es como las nubes forman estrellas. Gravedad es una fuerza de la naturaleza. La gravedad es el amor de la naturaleza. Entonces, cinco elementos en la naturaleza. Vamos a empezar por el más grosso que es la tierra. La tierra hecha de átomos. Nos movemos en la tierra. Estamos conectados a la tierra. Comemos de la tierra. Es obvio nuestra conexión con la tierra. La tierra está rodeada de agua. Nuestro cuerpo está hecho en un 60% de agua que viene del océano. El aire, por supuesto, la atmósfera, rodea a la tierra. El sol o fuego, el elemento fuego, por supuesto, ahí presente como primera fuente de la energía. Y el espacio, que representa el 99,9% del universo y de los átomos. Son cinco elementos de la naturaleza que se conectan con cinco campos de la física. Hay una comunicación directa entre los campos de la física y los elementos. Por ejemplo, con el espacio, el electromagnetismo, la física nuclear, el movimiento de los electrones, la electricidad, la física atómica, la física nuclear, la física cuántica, la astrofísica. Todo lo que tiene que ver con el espacio son relacionados con estos campos de la física. Cuando hablamos del fuego, obviamente estamos hablando de calor. Calor y termodinámica. Es el estudio que abarca la física relacionado con el elemento fuego. Cuando hablamos del aire, el aire es el estudio de los gases en física, las leyes de los gases. Y cuando hablamos del agua es la hidráulica, las máquinas hidráulicas que utilizan la potencia del agua, ¿no? Para generar, por ejemplo, electricidad o movimiento. Y todo lo que tiene que ver con la Tierra, movimiento de cuerpos, es lo que llamamos en física mecánica. Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo de abajo hacia arriba. Empezamos con mecánica. Después nos vamos a mover hacia el estudio de los gases. Después vamos a estudiar el calor, la termodinámica. Vamos a estudiar la electricidad. Estos son los temas del programa de la Tierra Internacional. Cuando estudiamos ondas, electromagnetismo, física cuántica, todo eso es relacionado con el espacio. Y vamos a ver cómo estos temas en física se interconectan. Ese es el plan. Esta es la primer clase. De acá arrancamos.